Le compartí todo mi amor, entonces él me preguntó si quería viajar con él en un jet privado. Yo dije, wow. Guapo, inteligente, simpático y con una falsa vida de millonario, Simon Levy, originario de Israel, hizo de Tinder la aplicación de búsqueda de pareja, su centro de operaciones para sus estafas románticas. Durante años estuvo estafando a varias mujeres por más de 200 mil dólares. Esté alerta cuando la persona le profesa su amor rápidamente, le pide con engaños que conversen fuera del portal o aplicación de citas o le dice que tiene planes de visitarle pero no puede debido a una emergencia porque luego el estafador le pedirá transferencias de dinero usando tarjetas recargables o de regalo, las cuales son difíciles de rastrear. Las mentiras más comunes que el supuesto enamorado le dice a la víctima son que están en el exterior por asuntos de negocios, médicos, militares y petroleros. Les dicen que necesitan dinero para facturas de hospital, gastos de viaje y deudas. Si la persona tiene una estructura montada de una identidad absolutamente falsa, podría incluso estar engañando al banco en donde tiene la cuenta en la que recibe el dinero. Pero esas entidades tienen una responsabilidad. Por lo tanto, cualquier persona que esté considerando hacer un depósito por medio de una vía de empresa privada o bancaria, financiera, de todo tipo, debe entonces pedirle a la entidad que le garantice la identidad de la persona receptora. Casos de engaños amorosos por internet existen en todo el mundo. La mayoría de ellos tienen como objetivo a las mujeres, pero la esperanza de encontrar el amor no tiene género, ni edad, ni raza. Me han engañado por completo. Yo me considero una persona inteligente. Estoy muy enojada conmigo misma y me siento horriblemente avergonzada. Eso dijo Vicky Fokis al diario británico Daily Mail. I thought we were in love with each other. We were going to get together and get married and that would have been it. I had no suspicion whatsoever. They talked for weeks before she asked for money for a building project in Malaysia. Conocí a una persona que según vivía en otro país, él comenzó a engañarme por medio de este mes. ¿En serio? Quiero verte. Aproximadamente perdí 3 mil dólares con él porque comenzó a pedirme para los pasajes. Las estafas amorosas incrementaron en el 2019 a 201 mil millones de dólares, superando seis veces más a las reportadas en el 2015, mientras que en el 2020 fueron de 304 mil millones de dólares, indicando un aumento del 50% respecto al 2019, así lo señala la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Y agrega que fueron hechas en las redes sociales como Instagram, Facebook y Hangouts. Recuerde que si usted da dinero voluntariamente, no se considera un fraude. Evite que le roben su corazón y su dinero. Haga de lado la vergüenza. Infórmese y denuncie en ftc.gov. Pleca impostores. Después de saber sobre las estafas, ¿usted buscaría amor en las redes sociales?